El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y Youtube. Cuento número 25 Lo que sucedió al conde de Provenza con Saladino, que era sultán de Babilonia. El conde Lucanor hablaba otra vez con Patronio, su consejero, de esta manera. Patronio, un vasallo mío me dijo el otro día que quería casar a una parienta suya, y que así como él estaba obligado a aconsejarme siempre lo más prudente, me pedía como merced que le aconsejara lo que yo creyera más conveniente para él. También me ha dicho quiénes son los que querrían casarse con su parienta. Como deseo que este buen hombre haga lo mejor para su familia y para su parienta, os ruego que me digáis lo que os parece de este asunto, pues vos sabéis mucho de tales cosas, de modo que yo pueda darle un buen consejo que le vaya bien. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que siempre podáis aconsejar bien a quienes hayan de casar a una parienta suya, me gustaría mucho que supierais lo que le sucedió al conde de Provenza con Saladino, que era el sultán de Babilonia. El conde Lucanor le rogó que le contase lo que había ocurrido. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, había un conde en Provenza que era muy bueno y deseaba hacer buenas obras para salvar su alma y ganar la gloria del paraíso con hazañas que aumentasen su honra y engrandeciesen el nombre de su patria. Para lograrlo reunió un gran ejército, muy bien armado, y partió a Tierra Santa, pensando que sucediera lo que sucediera, podía sentirse dichoso, pues lo hacía para servir y honrar a Dios. Mas como los juicios de Dios son sorprendentes e insondables, y Dios nuestro Señor prueba con frecuencia a sus elegidos para que sepan sufrir la adversidad con resignación, pues él siempre hace que todo redunde en su bien y provecho, así quiso Dios tentar al conde de Provenza y permitió que cayera prisionero del sultán Saladino. Aunque el conde vivía como cautivo, Saladino, conociendo su bondad, lo trataba muy bien, le respetaba sus honores y le pedía consejo en todos los asuntos importantes. También le aconsejaba el conde, y tanto confiaba el sultán en él, que, aunque estaba prisionero, tenía tanto poder y tanta influencia en las tierras de Saladino como en las suyas propias. Cuando el conde partió de su tierra, dejó una hija muy pequeña. Tanto tiempo estuvo el conde en prisión, que su hija llegó a la edad de casarse, por lo cual la condesa, su mujer y sus parientes le escribieron diciéndole cuántos hijos de reyes y de otros grandes señores la pedían en matrimonio. Un día, cuando Saladino fue a pedir consejo al conde, después de haberle aconsejado al sultán en el asunto que quería, le habló el conde de este modo. Señor, vos me habéis concedido tantas mercedes y honra, y confiáis tanto en mí, que yo me tendría por afortunado si pudiera hacer algo para corresponderos. Y pues vos, señor, tenéis a bien que yo os aconseje en los asuntos más importantes. Acogiéndome a vuestra gracia y confiando en vuestro entendimiento, os pido vuestro consejo en algo que me sucede. El sultán agradeció mucho estas palabras del conde, respondiéndole que le aconsejaría muy gustoso e incluso que le ayudaría si fuera necesario. Alentado por este ofrecimiento del sultán, el conde le habló de las propuestas de matrimonio que había recibido su hija y pidió que le dijera quién debía ser el elegido. Saladino le respondió, Conde, yo os considero tan inteligente que con deciros pocas palabras podréis comprender perfectamente. Os aconsejaré en este asunto según lo entiendo yo. Como no conozco a todos los que solicitan la mano de vuestra hija, ni su linaje o poder, ni sus prendas personales, ni la distancia entre sus tierras y las vuestras, ni en qué superan los unos a los otros, no puedo daros un consejo demasiado concreto y así solo os diré que caséis a vuestra hija con un hombre. El conde se lo agradeció, pues comprendió muy bien lo que quería decir. Luego escribió a su esposa y parientes, a los que refirió el consejo del sultán, y les dijo que averiguaran cuántos hidalgos había en sus tierras, cuáles eran sus costumbres, cualidades y virtudes, sin mirar sus riquezas o su poder, y que por escrito le dijeran también cómo eran los hijos de los reyes y de los grandes señores, así como los demás hidalgos, que vivían allí y que la pedían en matrimonio. La condesa y los parientes del conde se quedaron muy sorprendidos de esta respuesta, pero hicieron lo que les mandaba, y pusieron por escrito las cualidades y costumbres buenas y malas de cada uno de los pretendientes, así como las demás circunstancias que sabían de ellos. También le indicaron cómo eran los hidalgos de aquellas comarcas, y todo lo hicieron llegar al conde. Al recibir el conde este escrito, se lo mostró al sultán, y al leerlo Saladino, aunque todos los pretendientes eran muy buenos, encontró algunos defectos en los hijos de los reyes, o de los grandes señores, pues unos eran glotones o borrachos, otros coléricos, otros huraños, otros orgullosos, otros amigos de malas compañías, otros tartamudos, y otros, en fin, tenían otros defectos. El sultán halló, sin embargo, que el hijo de un rico hombre, que no era el más poderoso, por lo que del mancebo se decía en el informe, era el mejor hombre, el más cumplido y perfecto de cuantos había oído hablar en su vida. En consecuencia, el sultán aconsejó al hombre que casara a su hija con aquel hombre, pues sabía que, aunque los otros eran de más abolengo y más distinguidos que él, estaría mejor casada con éste que con ninguno de los que tenían uno o varios defectos, ya que pensaba el sultán que el hombre era más de estimar por sus obras que por la riqueza o por la nobleza de su linaje. El conde mandó decir a la condesa y a sus parientes que casaran a su hija con el mancebo que Saladino había aconsejado, y aunque se asombraron mucho de ello, hicieron llamar al hijo de aquel rico hombre y le contaron lo que el conde les había dicho. El joven les respondió que sabía muy bien que el conde era superior, más rico y más noble que él, pero que si él fuera tan poderoso como el conde, cualquier mujer podría sentirse feliz casada con él, diciéndoles también que, si le daban esta respuesta por no acceder a sus pretensiones, sería porque buscasen su deshonra sin motivo alguno y le harían una gran afrenta. Ellos le replicaron que de verdad querían ese matrimonio y le contaron cómo el sultán había aconsejado al conde que otorgase su hija a aquel mancebo antes que a ningún hijo del rey o de grandes señores por ser el muy hombre. Al oír esto, el mancebo comprendió que consentían en su matrimonio y pensó que, si Saladino lo había elegido por ser hombre cabal haciéndole llegar a tan honra, no lo sería si no se comportara con arreglo a las circunstancias. Por eso pidió a la condesa y parientes del conde que si querían que los creyese, le entregaran enseguida el gobierno del condado y todas sus rentas sin decirles nada de lo que había pensado hacer. Ellos accedieron a sus pretensiones y le otorgaron los poderes que pedía. Él apartó una gran cantidad de dinero y con mucho secreto armó muchas galeras guardándose una importante suma. Hecho todo esto, fijó la fecha para el casamiento. Celebraron las bodas con todo lujo y esplendor. Al llegar la noche marchó hacia la casa donde estaba su mujer y antes de consumar el matrimonio llamó a la condesa y a sus parientes a quien dijo en secreto que bien sabían que el conde lo había preferido frente a otros más nobles porque el sultán le aconsejó que casara a su hija con un hombre y que pues el sultán y el conde tanta honra le habían hecho y lo habían elegido por esta razón no se tendría él por muy hombre si no hiciera lo que era obligado. Por ello les dijo que había de partir dejándoles aquella doncella que había tomado en matrimonio así como el gobierno del condado pues confiaba en que Dios le guiaría de tal manera que todo el mundo pudiese ver que se había portado como un hombre. Dicho esto montó a caballo y se fue a la Buenaventura se dirigió al reino de Armenia donde vivió mucho tiempo hasta que aprendió la lengua y las costumbres de aquella tierra allí se enteró de que Saladino era muy amante de la caza cogió muchas y buenas aves de cetrería muchos y buenos perros y se dirigió hacia donde estaba Saladino dividiendo sus naves y enviándolas una a cada puerto con la orden de no partir hasta que él lo mandase. Cuando llegó al sultán fue muy bien recibido en la corte pero ni le besó la mano ni le rindió pleitesía como debe hacerse ante el señor. El sultán Saladino mandó darle cuanto necesitara y él se lo agradeció mucho pero no quiso aceptar nada diciéndole que no había ido en busca de ayuda sino atraído por su fama por lo cual si él quisiera le gustaría pasar algún tiempo viviendo con él para aprender alguna de sus preciadas virtudes y cualidades así como las de su pueblo. También dijo al sultán que como conocía su afición por la caza él traía muchas y buenas aves además de perros muy rápidos de los que podría escoger los que más le gustasen quedándose él con el resto para acompañarlo en las cetrerías y servirle en aquel ejercicio o en otro cualquiera. Saladino Saladino le agradeció mucho todo esto y cogió lo que le pareció bien pero no pudo conseguir que el otro aceptara ningún regalo ni le contara nada de sus ocupaciones ni se vinculara a Saladino por ninguna obligación de vasallaje de esta manera permaneció viviendo con él mucho tiempo. Como Dios dispone las cosas al fin que quiere y según su voluntad quiso que en una cacería se lanzaran los halcones tras unas grullas a las que dieron alcance en un puerto donde estaba recalada una de las galeras que el yerno del conde había distribuido. El sultán que montaba un caballo muy bueno y su acompañante se alejaron tanto del resto de la gente que ninguno pudo seguirlos. Cuando llegó Saladino a donde los halcones estaban peleando con la grulla bajó rápidamente de su caballo para ayudarles el yerno del conde que venía con él cuando sí lo vio en tierra llamó a los hombres de su galera el sultán que no se fijaba sino en la pelea de los halcones cuando se vio rodeado por gente armada quedó muy asombrado el yerno del conde desenvainó la espada e hizo como si le atacase al ver lo Saladino venir contra él comenzó a lamentarse diciendo que cometía una gran traición el yerno del conde le respondió que no pidiese ayuda a Dios pues bien sabía él que nunca lo había tenido como a su señor ni había querido aceptar nada de él ni existía entre ellos vínculo que lo obligara a la lealtad sino que todo era como Saladino había dispuesto dicho esto lo capturó lo llevó a la galera y cuando ya estaba dentro dijo que él era el yerno del conde el mismo que el sultán había preferido entre otros mejores por ser más hombre y que como él lo había elegido por esta razón no se tendría por hombre si no hubiera obrado así luego le rogó que devolviese la libertad a su suegro para que viese cómo el consejo que él le había dado era bueno y verdadero y cómo daba buenos frutos cuando Saladino oyó esto dio muchas gracias a Dios y se alegró más de haber acertado en el consejo que dio al conde que si le hubiera acontecido una hazaña muy honrosa por grande que ésta fuese el sultán respondió al yerno del conde que lo pondría inmediatamente en libertad el yerno del conde fiando en la palabra del sultán lo sacó luego de la galera y se fue con él mandando a los hombres de la galera que se alejasen tanto del puerto que nadie pudiera verlos cuando llegara allí el sultán y el yerno del conde dejaron a los halcones cebarse en las grullas y cuando llegaron a ellos los hombres del sultán encontraron a éste muy alegre pero no le dijo a ninguno lo que entre ellos había sucedido cuando llegaron a la villa el sultán detuvo su caballo frente a la casa donde el conde estaba prisionero bajó de su montura y llevando consigo al yerno del conde le dijo muy alegre conde doy gracias a dios por haberme permitido acertar cuando os aconsejé sobre el matrimonio de vuestra hija mirad a vuestro yerno pues él os ha sacado de prisión después le contó cómo se había comportado su yerno la prudencia y el esfuerzo que había demostrado para apoderarse de él y cómo luego confió en su palabra el sultán el conde y cuantos esto supieron alabaron mucho el entendimiento el esfuerzo y la lealtad del yerno del conde así como las bondades de Saladino y el conde dio gracias a dios por haber dispuesto todo tan felizmente entonces el sultán ofreció muchos y ricos presentes al conde y a su yerno y dio al primero como compensación por su cautividad el doble de lo que importaban las rentas de su condado mientras estuvo en prisión volviendo el conde a su tierra muy feliz y muy rico todo esto sucedió al conde por el buen consejo que le dio el sultán al decirle que casara a su hija con un verdadero hombre y vos señor conde lucanor pues debéis aconsejar a vuestro vasallo para que sepa con quien casara su parienta aconsejadle que cuide de que su futuro esposo sea ante todo un verdadero hombre porque si no lo es por muy rico hidalgo o distinguido que sea nunca se tendrá por bien casada también debéis saber que el hombre bueno acrecienta su honra da honra a su linaje y aumenta sus bienes sabed también que no por ser de alta estirpe o gran nobleza si el hombre no es esforzado y leal podrá mantenerse en tal estado podría contaros muchas historias de hombres notables a quienes sus padres dejaron ricos y honrados y que por no ser como debían perdieron bienes y honores aunque también los hubo que de origen más modesto o de antepasados muy ilustres aumentaron tanto su hacienda y su honra con su esfuerzo y valía que son más considerados por lo que ellos hicieron y consiguieron que por la nobleza de su estirpe tened por cierto que tanto las ventajas como los inconvenientes nacen de la propia condición del hombre y no de su origen por muy humilde que sea por ello os digo que lo más importante en los matrimonios son las costumbres la inteligencia y la educación que tienen el hombre y la mujer sabed por último que tanto mejor y más provechoso será el casamiento cuanto más distinguido sea el linaje mayor la riqueza más la postura y más estrecha la relación existente entre las dos familias al conde le agradaron mucho estos razonamientos que Patronio le hizo y pensó que eran verdaderos y viendo don juan que este cuento era muy bueno lo hizo escribir en este libro e hizo los versos que dicen así el verdadero hombre logra todo en su provecho mas el que no lo es pierde siempre sus derechos